Este es Emanuel Agrón Lorenzo, un joven de 28 años con parálisis cerebral a quien se le estará festejando este sábado su cumpleaños número 29 en su residencia en el barrio Hagüey en Rincón. Esto se hará con el motivo para la recolección de artículos necesarios para el cuidado diario de Emanuel. Necesita agua para poderlo bañar y para robarle la copa de cama. Y pamper, y hinchubar, y pues lo que le puedan dar. Pues le van a celebrar el cumpleaños para que la gente coopere con algo. Él tiene parálisis cerebral, sensación de las caderas de sitio, espina bífida, y él tiene tres tejidos del cerebro muerto. Gloria Lorenzo es la madre y cuidadora de Emanuel, quien también tiene sus problemas de salud, los cuales dificultan el diario vivir de esta familia de escasos recursos. Soy diabética, me imputaron este dedo de las dos piernas, y pues tengo mucho desbalance y de verdad que a veces pues no puedo, pues no puedo bregar con él, porque él está pesado. Y pues la madre llave me ayuda, pero ella no está como se dice para él, está para mí. No tengo nada, 60 pesos que el departamento de la familia me da, y comida, cupones para comida. Por desgracia, su residencia de madera tiene filtraciones de agua en el techo, ya que solo cuenta con el toldo azul de FEMA. Gloria alegadamente le pidió una ayuda a dicha agencia, pero según la mujer, la misma fue denegada a causa de una malinterpretación de la dirección residencial. Ellos ya me descualificaron, pues el techo se está mojando, cuando pusieron el toldo ellos mismos dañaron el cinco los clavos, y entonces pues no sé qué hacer porque no tengo nada. Jóvenes como Emanuel necesitan ayuda de por vida. Si desea cooperar tanto con él como con su madre Gloria, puede hacer sus donaciones comunicándose al 787-485-5347. Para Noticias Bule 12, Frankie González y Nidia González.